A propósito de graduaciones, enseguida tenemos el reporte de otras dos más que se celebraron en escuelas secundarias donde más de 700 alumnos llegan al feliz término de la etapa de educación básica. El ciclo escolar terminó. Ante esto, las diferentes instituciones educativas se encuentran celebrando las graduaciones de sus generaciones. El día de hoy las secundarias lograron concluir con éxito una generación más. La secundaria general número 4 logró terminar la generación con 180 alumnos. Estamos aquí de plácemes porque nuestros alumnos logran ya terminar el ciclo de tercer año y pues contentos de rendir cuentas a la sociedad, a los padres de familia. ¿Cuántos jóvenes se gradúan? 180. Son cinco grupos, cinco grupos que cuentan la escuela, cuatro de la mañana y uno de la tarde. ¿Cómo han sido los resultados de este ciclo escolar? Excelente. A veces la palabra excelencia pues cuesta mucho decirlo, pero mis niños, mis alumnos, como yo les menciono a veces, que son mis niños y mis niñas porque son parte de nosotros. Los tenemos por tres años, nos apropiamos de ellos en todas las características y ahorita pues es el momento en que los padres se den cuenta que el trabajo que elaboramos lo elaboramos pues con todo el amor y con todas las ganas y el profesionalismo que merecen sus hijos. Hicimos un reconocimiento al profesor Juventino Vázquez, que es muy conocido, el profesor tiene 55 años de servicio y sus hijos de escuela reconocen su labor porque todavía sigue con el mismo ánimo de estar ayudando a la comunidad escolar. Por otro lado, la secundaria general número uno también celebró el término de una generación que con orgullo logró concluir para ingresar a la preparatoria. Por su lado, 543 estudiantes se encontraron motivados de poder terminar. Tenemos, por suerte, estar en la 85 generación que egresa de nuestra escuela. ¿Qué representa esto para la institución? La verdad que representa un gran, gran orgullo y máxime que ahorita, tanto el turno matutino como el turno despertino, tenemos cuatro jovencitos con promedio de 10 y en la tarde tenemos tres. Es decir, que los programas han estado dando resultados. Sí, los ajustes de los programas y todo lo que ha emitido la secretaría, pues hemos estado trabajando en ello y sí, sí, ahorita tenemos un porcentaje de terminación, de un 84.5%. De este modo, las secundarias se preparan para un nuevo ciclo escolar, donde se recibirán alumnos de nuevo ingreso que formarán parte de las próximas generaciones egresadas de cada institución. Esto, el próximo lunes. Con imágenes de Fidel Soto, para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.